Música 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 Compartiendo el segundo con los integrantes de la banda Cinco días oídos Aprovecho amigos Aprovecho A ver, vaya mal Acá tenés el segundo, vamos a ver la olla Acá tenés el segundo Aquí el congolito que rico Gracias De esta manera estamos compartiendo Ya la presión de los niños de la banda Y la presión de los niños de la banda Y la presión de los niños de la banda Sí, muy bien, pues Aprovecho, aprovecho La gala, muchachos, desayuno Aprovecho, aprovecho Continuamos A ver, a ver, a ver 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 Quema, quema Vamos a combatir el frío, mami ¿Qué es la cálera, muy bien, pues Vamos a combatir el frío, mami No quieres ver O sea, lonaires Vamos a combatir el frío Ya no se retene O sea, lo resumes A ver, a ver, a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!